You're the fear, I don't care, cause I've never been so high, follow me Ay no Camina y respira, camina y respira, camina y respira Es mejor que huyas No, 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 jajaja ¿Sabes? Es por eso que tengo mi sistema de ayuda Estoy bien, olvidé mi ira Todo está... bajo control Marco, no uses karate Él es... Tom ¿Tu exnovio malvado Tom? Un placer... conocerte, Marco ¿Qué hace él aquí? Quiere llevarme al baile de la luna roja Star, nunca salgas con un depredador por segunda vez Mira, sé que estás enojada ¿Piensas que soy un tonto? Lo sé, pero he cambiado Recuerda que no soy el único con cuernos ¿Por qué no me dijiste que estoy muerto? Sin presiones Si decides que quieres ir, haz sonar esta campana, ¿sí? ¡Ups! Casi olvido el martillo Espero verte allí ¡Suscríbete porictions! Gracias por ver el video.